Hey, ¿qué tal mi gente? Les saluda Dímelo Kike. En esta ocasión estamos en la sesión de High Zone. Quiero contarles que vamos a estar trabajando sesiones. Y el día de hoy tenemos como invitado especial a Pandi 7-7. Así que esto va a estar buenísimo. ¿Qué saben? ¿Qué tal mi gente? Soy el 7-7. Ustedes saben ya, en una colaboración con High Zone Productions y JP en el beat, vamos a romper una sesión. Así que para dar inicio a esta sesión, vamos a hacerle 5 preguntas. No se vayan. Yo comencé a hacer música de 2019 y llevo ahorita 2023 por cumplir 4 años. Ya que me dediqué a hacer play. El género musical en el que más me desenvuelvo es en el trap. Porque es una de las vivencias que uno narra en cada canción. La vida no es fácil, pero tampoco difícil. Esto del flow se nos trae bien. Me puse Pandi 7-7. Pandi por mi apellido. El 7-7 porque antes con mi primo que se llama Boris y íbamos a jugar máquinas. Estaba el 7-7 y ahora le meto el dinero. Él metió el quexal y yo le marqué el 7-7 y cada vez le cayó y ganamos dinero. Y desde ahí, en ese entonces, me quedó el 7-7. Yo esperé hacer una canción así como con John Cheney. Que él cuenta lo que él vive en la calle y como que lo identifica a uno. Empecé a hacer música porque me seguí a escuchar cada vez que me cae el Johnson pleno. Se me vino eso, no sé, la musa como de querer intentar hacer una canción. Me gustó y todavía seguimos haciendo tanto. Estamos puestos para el problemón Escupiando las barras como un dragón Que van a darme ni me digan quiénes son Quieren bajar pa'l manantial Pero no aguantan la presión La 9 y la 40 están en el Mahón Estamos puestos para el problemón Escupiando las barras como un dragón Que van a darme ni me digan quiénes son Quieren bajar pa'l manantial Pero no aguantan la presión La 9 y la 40 están en el Mahón Se mueren todos y le jalo el gatillo Llenalina cuando caen los castillos Por las noches me arrodillo Dios me está dando lo que le pido A cumplir el sueño vengo decidido Mi música en todos los barrios está metida Las caraponistas tienen sida Aprendo de los golpes y las caídas Planeando las vueltas con paciencia Todas las misiones son cumplidas May bendice mis entradas Y también pues mis salidas Estamos puestos para el problemón 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 YING Bueno mi gente esta fue la sesión número 1 De HIZON BANDY77 estuvo con nosotros Espero que le haya gustado Y me gustaría saber ¿A quién le gustaría ver? En la próxima sesión Déjemelo aquí en la caja de comentarios Les pido a ustedes Dímelo aquí Que no olviden suscribirse al canal Para mas contenido Y, les quiero mucho bendiciones